La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán advirtió que podría haber más despidos en el sector acerero debido a la situación a nivel nacional con la producción de este material. Esto luego del anuncio de la empresa Arcerol Mittal de la pérdida de cerca de 2.800 empleos directos. Rogelio Guizar Pérez, presidente de la Asociación de Industriales, expuso que en el caso de Michoacán la situación es aún peor porque se le suma el fenómeno de la inseguridad que ha ahuyentado las inversiones en el sector industrial, por lo que avizoró un panorama nada alentador, ya que dijo que a estos despidos recién anunciados se suman los 2.500 también anunciados hace algunas semanas por parte de la empresa de acero. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.